Hola, bueno damos comienzo a la sesión 1047 del día de la fecha por secretaría, se le da lectura al material ingresado. Comenzamos con los mensajes del Departamento Ejecutivo Municipal. Hay una nota del señor Intendente Municipal Horacio Carnevali en relación a la minuta de comunicación número 1000. ¿Quiere palabra? Para que lea y después se llama. Está en tercer lugar la hoja de la respuesta a la minuta número 1000. Bien. Expresa, me dirijo a usted a fin de saludarlo e informarle en relación a la minuta de comunicación número 1000, que el pedido será girado nuevamente a la cooperativa de provisión de agua potable de Totoras. Sin más, saluda atentamente. Consejal Quiles. Volviendo a la respuesta de Aprecop, que fue una minuta que presentamos con respecto a que queremos que se trate también desde aquí del Consejo para colaborar con todo lo que tenga que ver con contradicción, estupefaciente, todo este tema. Así que, concejales, nosotros vamos a tener que hacer una audiencia de forma conjunta a nosotros para poder tratar el tema y hablar directamente con la gente de Aprecop. Porque creo que es importantísimo esto. Así que, más allá de que nosotros no queremos saber quiénes son las personas que van a tratar, sino hablar con las personas que trabajan sobre el tema para poder dar respuesta a toda la sociedad. Bien, consejal Algriva. Sí, me gustaría que Alicia lea en la forma que responde a un pedido de este Consejo, el Intendente. Bueno, estamos hablando de dos cosas diferentes, por eso. Sí, estamos hablando de... Vamos a arrancar... Sí, vamos a... Esta es la minuta 9.99, la mil es la de la... Está bien. No, no, yo quiero... No, no, yo quiero estar a la 9.99. Sí, con la 9, vamos a seguir con la 9.99, así vamos en orden. Con la que estuvo Juan hablando recién. Con el comentario. Bueno, en cuanto al tema de la minuta de comunicación 9.99, dice, me dijo usted a fin de saludarlo e informarle en relación a la minuta de comunicación número 999, que el pedido será girado a la Dirección Provincial de Vialidad y al señor Senador Raceto. Se hace la aclaración... Perdóname, Alicia. Es la 9.98, disculpe. 9.98, perdóname. 9.98, la primera. La primera. La primera que estaba en la posición. Sí, es la precoza. Sí, exacto. De mi mayor consideración, me dirijo usted a fin de saludarlo e informarle en relación a la minuta de comunicación número 998, que la firma del convenio con APRECOT materializa un trabajo conjunto entre sus propios profesionales y los de la Coordinación Municipal de Servicios Sociales, destinado al abordaje de situaciones relacionadas con la temática de adicciones. Dicho trabajo es eminentemente técnico y privado en cuanto a la identidad de las personas y o grupos familiares en situaciones críticas, lo que ha quedado demostrado en la reunión formal de ambos equipos. No obstante, se deriva a APRECOT el pedido del Consejo, pero sería interesante que las consultas que puedan realizar las personas se deriven a la Coordinación de Servicios Sociales de la Municipalidad para su abordaje, ya que existe un protocolo de interacción con la agencia, ministerios e instituciones públicas. Bien, concejal Griba. Sí, cuando se presentó este proyecto, el oficialismo, creo que fue acompañado por todos los concejales con mucho entusiasmo. Me parece que esto es como... Nosotros no queremos meternos en temas que no nos corresponden, pero acá la gente viene. Nosotros no estamos acá por sorteo o por licitación. Nosotros representamos a una porción de totoras cada uno de nosotros. Totalmente. Para bien o para mal representamos a una porción de totoras. Y este es un tema... Si hay un tema importante hoy en la ciudad, es la droga. Ahora, ¿cómo el Consejo nos van a pasar por arriba con esta respuesta? Me parece que es una falta de consideración con quien, en este ámbito donde tanto hemos trabajado para darle una solución definitiva a este tema. Nosotros no pedimos conocer a nadie. La gente misma se llega hasta acá y nos pide una ayuda. Estamos haciendo lo que no correspondería, porque esto tendría que ser la acción social o el intendente de última. Me parece que esta respuesta no... A mí no me conforma para nada, particularmente. Sí, además el espíritu no era saber quién, sino tratar de colaborar desde este cuerpo desde la municipalidad también, porque esto... Si la cosa viene bien, este Consejo-Municipalidad trabaja en forma conjunta, ¿no? ¿Hay algún comentario, concejales? No, no, yo propongo de hacer una audiencia... Pedir una audiencia. ...de forma del Consejo directamente. Comparto. Sí, sí, creo que como... Perdón, como dijeron todos, el objetivo que planteamos y desde el Consejo era justamente apoyar este proyecto. Perfecto. O sea, apoyar y potenciar estos temas. Sí, solicitar una audiencia por secretaría, entonces que tome nota Alicia. Si se puede poner Alicia que sea en forma urgente, mejor, así le damos tratamiento a este tema. Bien, entonces archivamos la respuesta y después pedimos la audiencia. Sí, sí, perfecto. Bueno, ahora continuamos con la otra nota que tienen a continuación, que es la respuesta a la minuta 999. Sí. ¿Verdad? Coincidimos ahí. Sí, sí. Me dijo usted a fin de saludarlo e informarle en relación a la minuta de comunicación 999 que el pedido será girado a la Dirección Provincial de Vialidad y al señor Senador Raceto. Se hace la aclaración que la minuta 959 fue elevada en su oportunidad a la misma Dirección Provincial y que solo contenía el pedido de mejorado cercano a las instalaciones de la Unión Fútbol Club. Sí, era una anterior a Unión y después fue la de la Unión Conjunto. Bueno, yo digo, el otro día cuando vino el vicegobernador que solicitó una rotonda, digo, por lo menos mínimamente el segundo mandatario en cadena de mando, por lo menos hubiese dicho, bueno, vamos a ir a ver al lugar porque propone una rotonda para parar la velocidad del tránsito y la rotonda estaba, digo. Estamos hablando del vicegobernador de la Provincia de Santa Fe. Digo, entonces me parece que por respeto, aparte Facendini, un hombre que es político, que hace muchos años que está en esto, tenía que haber dicho, bueno, Intendente, después de la reunión vamos a ver, propone una rotonda cuando tenemos dos rotondas. Entonces digo, bueno, esto es una cosa que vamos a tener que hacer como hicimos con el 9-11, solicitar una audiencia e ir a este consejo y que cada vez que el consejo fue, tuvo eco favorable en los pedidos que se han realizado. Quiere decir que a lo mejor no se hacen las cuestiones correspondientes. Me parece que tenemos que dejar la notita e ir y golpear puertas. Esta es la situación, señores concejales. Abro el diálogo. Concejal Tomás. Bueno, con respecto... Bueno, sí, una vergüenza que el vicegobernador no... Dice de hacer una rotonda cuando la rotonda ya está hecha. Bueno, en fin. Con respecto a este tema, bueno, yo me había comunicado con la gente de la Agencia de Seguridad Vial que tienen que elaborar el proyecto para luego mandarlo a Vialidad Provincial que o puede hacer un convenio con el municipio para que el municipio la haga o directamente las hace Vialidad Provincial. Yo le comunicaba que estaría bueno que lo haga ya directamente, esperemos que lo haga, ¿no? Pero que lo haga Vialidad Provincial ya que están con las máquinas por acá cerca y no hacer un convenio con el municipio y todo lo que conlleva la burocracia. Bueno, ¿hay algún comentario, concejales? Digo, por ahí también podríamos ir a Vialidad porque en la reunión de Rosario, en la del 9-11, nos encontramos que para la central de monitoreo no se necesitaba ninguna autorización de la provincia, entonces alguien nos mintió porque acá cuando se hablaba de la autorización de la provincia y nosotros vamos, y un funcionario estando cuatro concejales y el senador nos dice que no necesitaban autorización, me parece que este cuerpo lo que va a tener que empezar a hacer es como hicimos con el 9-11 para tener respuesta, golpear puertas y viajar. ¿Consejales Giles? La verdad que para bien, ¿no? Ni bien el senador nos pasó el número, llamamos ese mismo día y nos dio la reunión para el otro día, a las 8 y media de la mañana. O sea que fue algo rápido la respuesta del director y ustedes lo vieron, concejales que estuvieron presentes, que la forma que la persona encargó el tema, que está muy comprometido, que ojalá pedía de que Totora también haga el monitoreo, más allá de que podamos contar con el 9-11. Si bien la gente por ahí decía que podía tener alguna demora, la verdad que nosotros quedamos al mirado del sistema que tiene, que realmente funciona y creemos que va a ser muy bueno para que Totora lo pueda colocar. Inclusive lo bueno de haber estado con las otras autoridades, de que estaba el senador presente, que dijo que si tenía que hacer alguna inversión él desde el Senado no tenía ningún inconveniente. De hecho, el presidente de comuna de Bustinza, Fabián Valiori, enseguida le dio respuesta, le dijo dos o tres lugares donde se podía colocar, que había una antena dispuesta, solamente había que montarla para que Totora pueda contar con el 9-11 y Bustinza también. Así que creo que es importantísimo esto de hablar directamente con las personas. Así que vamos a seguir con este trabajo de viajar nosotros permanentemente porque es la forma que vamos a conseguir todas las cosas, consejales. Sí, consejales. Con respecto a la visita, quiero agradecer la respuesta justamente gracias al senador que nos dio el director Carreras. Y la verdad, nos quedamos asombrados de cómo funciona el sistema. Muy predispuestos a brindarnos la información. La autorización esta, como dijo del monitoreo, dijo que no era necesaria. Y además, como dice Juan, el montaje de la antena, dijo el senador, que ya se está moviendo y que va a ser dentro de muy poco tiempo, tanto para Totoras como para Bustinza, que van a ser beneficiadas. Y la verdad es que nos explicaron cómo era el sistema y creo que, bueno, estuvieron varios hablando de cómo funciona. Es una cuestión muy rápida, es una cuestión de mucha logística. Así que creemos que es sumamente importante para tenerlo en Totoras. Y además ofreció, en cuanto al monitoreo, la capacitación del personal. Correcto. Por gente del monitoreo de ellos desde Rosario, desde el Ministerio en Rosario. Así que agradecemos la respuesta. Yo quiero, como hemos criticado muchísimas veces al senador, decir que así trabaja un político, porque él dijo, no lo vamos a canalizar a través del Ministerio, porque se llama licitación y se demora. Es un monto accesible que se puede hacer y yo lo voy a encarar desde el Senado. Entonces digo, estas cosas, como decimos las malas, hay que decirlas buenas. Y felicitar, como decían acá los concejales de la señora Carreras, que se puso a disposición. Entonces digo, por eso tenemos con señores concejales que empezar a viajar, que no sé si es la función del cuerpo legislativo, esto lo debería hacer la gente del Ejecutivo, creo. Pero bueno, yo la verdad que me sorprendí cuando me dijo que no necesitaba reglamentación alguna. Entonces digo, todo este tiempo nos estuvieron mintiendo. Sí, es como que quedamos en ridículo por ahí, porque nosotros a la ciudadanía lo que le expresábamos era la información que nos llegaba. Creo que el camino correcto quedó demostrado es que ir y gestionar nosotros desde el Consejo, personalmente, cuando viajo a un grupo de concejales, yo no tuve la posibilidad de viajar por un problema, pero es lo que responde. Está representado el Consejo. Y creo que en representación del Consejo es lo mejor que nos puede pasar para tener directamente la información. Sí, la rápida respuesta. Fue muy, muy bueno porque ellos nos decían de que en un mes estaban las personas, si querían hacerse un chequeo, y luego hacer la revisación y todas esas cuestiones, y hacer la operación desde el monitoreo central, que realmente sobre eso es lo que tendría que trabajar la persona que tenga que llevar esto adelante. Así que la verdad que nos vinimos muy, muy contentos. No tengo duda de que se va a hacer a la brevedad. Y lo que quiero es que quede todo muy en claro para la población de que nos dijeron, de que no tiene nada que ver, o mejor dicho, pueden trabajar conjuntamente tanto el 911 como el monitoreo local, que es lo que siempre luchamos desde este Consejo, de que se haga de forma local. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es prevenir. El 911 pasa sobre los hechos, o sea que eso es lo que queremos, de que el monitoreo se haga de forma local. Así que vamos a seguir luchando para que Totora tenga el monitoreo y el 911, las dos cosas. Bien, consejera Griba. Sí, una vez más queda demostrado que a veces las cosas no llegan, no es porque de otro color político, no, no llegan porque no se gestiona. Gestionar no es mandar nota, gestionar es ir y golpear las puertas. Hay que dejar el orgullo de lado, si tenemos que ir, vamos a tener que ir, basta que las soluciones llegan a Totora, hay que moverse. El tema del monitoreo quedó muy clarito, se puede monitorear, no hay que pedir ninguna autorización porque lo que se mira es el espacio público, no es incompatible con el 911. Así que esto pasa solamente por una decisión del Intendente de ponerse en marcha este tema que la verdad que se invirtió tanto y que hoy todavía no funciona, es una vergüenza. Bien, si no hay más temas, continuamos con la contestación de Minuta Comunicación número 1000. Bueno, continuamos entonces, dice la nota, me dirijo a usted a fin de saludarlo e informarle en relación a la Minuta de Comunicación número 1000, que el pedido será girado nuevamente a la Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Totoras. Sí. Conseja Griba. Sí, bueno, esta respuesta es un poco al pedido que se le hizo a la municipalidad por el tema de la calle Falucho, que todavía hoy no tiene la canilla de agua comunitaria. Recién estuvieron los vecinos reclamando eso, reclamando eso, desmalezar ahí el frente, bueno, la verdad que... El ripiado. El ripiado es un barrio que es un desastre total. Me hubiese gustado otra respuesta, el intendente, un poco más fría, sin saber por qué todavía no está la solución dada, no lo veo preocupado ni molesto por este tema. Hay que aclararle que esta gente es de Totoras, son vecinos nuestros, la están pasando muy mal, no esperemos hasta último momento para después cuando llegue el momento de las elecciones aparecer con la harina, la arena, la bolsa de polo, las chapas. Empecemos a trabajar antes, muchachos. Es una canilla y un pedazo de manguera de 50 metros, nada más. Yo creo que esto nos puede demorar mucho más. ¿Qué espera el agua potable y el intendente para poner esto en funcionamiento? ¿Qué podemos aspirar nosotros como ciudadanos si no se puede llevar una canilla a 50 metros de un lugar para darle agua a la gente? Agua, no están pidiendo ni trabajo, ni comida, agua. Es una vergüenza que todavía no esté esta solución, casi del mes de diciembre que la venimos pidiendo. Del mes de diciembre que la venimos pidiendo, pero que esta gente está pasando esto hace mucho tiempo. Así que la verdad que yo espero que en este tiempo se solucione de manera definitiva este tema. Sí, comparto, concejal, y a veces la gente, viene acá al consejo porque no tiene dónde reclamar o nadie los escucha. Entonces realmente yo pediría que hagamos una nota a la cooperativa de agua y si es necesario citarlos y que nos expliquen personalmente a ver cuál es el motivo. Porque estamos hablando de diciembre, estamos hablando de 7 meses. Una canilla comunitaria donde la gente, la señora lloraba y dice estoy pidiendo agua, no estoy pidiendo otra cosa. Y realmente desde ese punto de vista tiene razón. Así que yo propongo, si están de acuerdo, mandar una nota a la cooperativa de agua. Y bueno, abro el diálogo, concejal. Empeó la palabra primero el concejal Mariatti. Yo creo que me gustaría citar a la cooperativa, así como nosotros lo hemos escuchado a ellos cuando precisaron, por herramientas y nunca les dijimos que no, al contrario, fuimos el apoyo de acá hacia el municipio. Me gustaría que los convoquemos y explicarles esta situación y que nos den una respuesta en el momento, no que se trate para más adelante. Así le transmitimos a la gente del barrio del ferrocarril una respuesta que sea concreta y esperemos favorable. Bien, consejal Gile. Sí, creo que justo la reunión que tenemos esta noche con la gente de cooperativa sería muy bueno ya ir adelantándole y ver qué respuesta se le puede dar a esta gente. Sería bueno que lo traten y bueno, si ellos lo ven factible, llevarlo adelante. Bien, concejal Tomás. Sí, bueno, con respecto al agua, a la canilla comunitaria, una vergüenza que todavía no haya respuesta. También a los vecinos, bueno, hoy tuvimos uno de los vecinos que quieren el mejorado, el tema de la limpieza de la cuneta esa profunda que hay. Cuando se hizo el proyecto que era un mejorado hasta calle Colón, ni siquiera respuesta hubo, respuesta a la minuta de comunicación por parte del Ejecutivo Municipal. Una vergüenza que los vecinos de calle Falucho, la mayoría pagan los impuestos y por lo tanto deberían tener los servicios básicos. Bien. ¿Continuamos, concejales? Ahora entramos al tema de asuntos particulares. Hay una nota remitida desde el Ente Nacional de Comunicaciones, señor Juan Martín Degoñi, coordinador técnico administrativo, informando en relación al recurso de reconsideración opuesto por Telecom contra la resolución 8.116 surgida por el reclamo que este Consejo Municipal realizó por la demora en el traslado de sus líneas telefónicas. O sea, le han otorgado una multa y ahora Telecom solicita la reconsideración. Bien. Esto lo pasamos a archivo, ¿no es cierto? Sí. ¿Con concejales? Es una información. Es una información. ¿Pasamos a archivo? Bien. Continuamos. Otra nota remitida por el presidente del Rotary Club, señor Germán Castellani. De nuestra mayor consideración, por medio de la presente, nos dirigimos a usted y por su intermedio al resto de los ediles, a fin de hacerlos partícipes del inicio de las tareas para poder festejar nuevamente el Día del Niño Totorense. Proyecto comunitario que Rotary Club Totoras, conjuntamente con entidades de bien público de la ciudad, venimos organizando desde hace unos años. Teniendo en cuenta ese objetivo, queremos invitarlos a sumarse a este enorme grupo de gente que está trabajando para esta emblemática fiesta que se realizará el venidero domingo 6 de agosto. La primera reunión será el próximo miércoles 5 de julio, a partir de las 20 horas en nuestra casa rotaria de calle 9 de julio, 1.121. Sin más, y a la espera nos acompañen, nos despedimos saludándolo atentamente. Bien, este tema lo pasamos a comisión, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Tenemos el balance del hospital Sanco correspondiente al mes de mayo de este año. Bien, todos tenemos copia, así que una vez más saludar y felicitar a la gente la cooperadora del Sanco por la buena labor que realiza, ¿no? Consejal Giles. Bien. Como usted dice, le agradecemos a la comisión del hospital, a Leandro Tagliarini y a todo el personal realmente de la forma que están trabajando. Estamos trabajando conjuntamente. Nosotros hemos hecho un pedido en mayo y realmente agradecemos a la provincia porque tuvimos respuesta, tuvimos respuesta porque llegaron tres refuerzos de la partida, así que creo que una vez más este consejo pudo poner el grito de cuando las cosas no se cumplen, ¿no? Así que agradecemos a la comisión de que nos hayan hecho saber esto. Nos dijeron que van a mandar una nota al consejo y creo que estas cosas, o sea, lo lindo, cuando uno se pone contento por estas cosas cuando se pueden conseguir desde el consejo, tuvimos que mandar notas desde aquí para que se pueda decir de que en el hospital de Totora está faltando recursos. Y agradecemos por otra parte a la provincia porque dio respuesta. Por eso creo que esto de estar constantemente en conversación con las autoridades provinciales hace estas cosas, ¿no? De que se le dé solución. Para eso está el consejo, ¿no? Bien. ¿Continuamos? Seguimos con proyectos de concejales. Un proyecto de minuta de comunicación de concejales titulares del bloque Frente Progresista Cívico y Social, señor Juan Ramón Giles, señora Gerda Ronchi y señor Gerardo Mariatti. Visto la peligrosidad que se observa en las intersecciones de Avenida San Martín, Boulevard Colón, Boulevard Belgrano, Acceso Colón y Acceso Belgrano. Y considerando que tenemos permanentes pedidos de los ciudadanos de Totoras para que se encuentre una solución a esta problemática urbana. Que el señor Omar Serenelli en el año 2013 propone una alternativa de lo que para él como ciudadano y persona con experiencia en materia de tránsito, ya que recorre el país por su trabajo, podría ser la solución. Que en marzo del mismo año se realiza una prueba piloto poniendo en práctica la propuesta del señor Serenelli, en la cual se ubican una serie de obstáculos fingiendo ser canteros centrales, dividiendo la circulación vehicular sin alterar el recorrido habitual de las calles. Que luego el ciudadano nombrado remite al Consejo las conclusiones de las pruebas de tránsito realizadas en las intersecciones antedichas, en la cual estuvieron presentes el señor Intendente Municipal y personal de Obras Públicas. Que es necesario evaluar con profesionales la propuesta del señor Serenelli u otra que pudiera solucionar este inconveniente del tránsito en Totoras. Que en conversaciones con el actual encargado del área de Obras Públicas, arquitecto Ciro Radice, nos informa que estuvo trabajando sobre el tema. Por todo ello, como concejales titulares del Bloque Frente Progresista Cívico y Social, señor Juan Ramón Giles, señora Gerda Ronchi y señor Gerardo Mariatti, elevan a consideración el siguiente proyecto de minuta de comunicación. Artículo primero. Primero. Comunícase al Departamento Ejecutivo Municipal que este cuerpo vería con agrado, se lo informe sobre las evaluaciones realizadas por el arquitecto Ciro Radice a cargo del área de Obras Públicas, relacionadas con el problema de tránsito existente en las intersecciones de Avenida San Martín, Boulevard Colón, Boulevard Belgrano, acceso Colón y acceso Belgrano de nuestra ciudad. Y segundo, de forma. Bien. Consejal Giles. Bien. Esto es un proyecto que lo hemos conversado, lo hemos trabajado con los concejales, apoyando cuando nos presentó el proyecto Omar Cereni, a quien habíamos agradecido y seguimos agradeciendo de que fue el que dio el puntapié para que esto se pueda llevar adelante. En su momento, en el 2013, había venido gente de Vialidad de la provincia, que trabajó conjuntamente con la gente de Obras Públicas que estaba en ese momento. Y bueno, se hizo un planteamiento de lo que se podía llevar adelante. Ellos decían que no estaban tan de acuerdo con alguna de las cuestiones que se plantearon y que iban a hacer un informe. Ya pasaron cuatro años, todavía seguimos teniendo la peligrosidad en ese lugar y creo que sería importantísimo que se les dé soluciones. La semana pasada me llegué a hablar con Ciro, luego nos juntamos con Gerda y Gerardo a charlar sobre el tema y bueno, creo que es el momento para que esto tenga una solución y que no tengamos que lamentar ningún hecho fatal. Constantemente tenemos pedido de la gente que vive en el barrio y la gente que transita por ahí porque es peligrosísimo esa intercesión. Así que creo que sería importantísimo que Ciro se llegue al Consejo y converse con los seis sobre el tema de qué es lo que tiene planeado él para llevar adelante. Es una persona que estuvo trabajando muy seriamente sobre el tema y agradecemos a Ciro Radice y no tengo ninguna duda de que se va a llegar al Consejo para poder darle solución a esta tan peligrosa intercesión. Bien, consejera Ronchi. No, quería decir que me parece que como dijo Juan, esto se le tiene que dar una solución inmediata por el tema de la circulación porque es una cuestión de seguridad vial. Creo que lo que plantea a cabo Marcel en él y es muy importante porque a la vez también está hablando sobre el tema de la salida de los colectivos y quería aclarar que en cuanto a él alusión al marcado de dónde estacionar y dónde no estacionar en cuanto a pintar las sendas peatonales, fue un pedido que hicimos el año pasado desde el bloque para mejorar justamente la seguridad vial, el tema de pintar de a poco, ir pintando de a poco. Cuando pedimos rampas, pedimos rampas, ir pintando de a poco las sendas peatonales por cuadra, ir haciendo las rampas, hacer todo lo que sea en cuanto a modificaciones, que se vean todo el tema de modificaciones en cuanto a la seguridad vial y fue un pedido del año pasado. Me parece que hay que atender este pedido y que tiene que darse una solución inmediata. Bien, yo quería hacer un poquito de historia porque si bien Omar Serenelli reflota este proyecto en el 2013, debe hacer más de 20 años que Omar Serenelli viene peleando por este proyecto, que de última se debería hacer claro desde el municipio, no lo vamos a hacer y punto, o lo vamos a hacer y necesitamos tal cosa, porque tantas vueltas para un proyecto que tuvimos los concejales, tuvo el intendente, estuvo el agente de obras públicas, digo, estamos pidiendo hacer una pequeña rotonda para que la gente sepa frente a la YEL, digo, para ordenamiento del tránsito, no estamos pidiendo un proyecto de 60 millones de dólares. Digo, esto, vuelvo a repetir, Omar Serenelli lo vuelve a reflotar en el 2013 con el apoyo de todo el cuerpo, pero hace 20 años que está dando vuelta con este proyecto y además tiene un proyecto en Avenida Maipú, frente a Cotar, que tampoco se le dio lugar y que a mí me parece que son buenos y a lo mejor hay que volverla a citarle a Omar Serenelli con el secretario de obras públicas y charlarlo nuevamente aquí si están de acuerdo. ¿Algún comentario más, concejales? Bien, lo ponemos a consideración. ¿Votamos? Unanimidad. Continuamos ahora con un proyecto de resolución de concejal titular del Bloque Socialista del Frente Progresista Cívico y Social, Marcos Tomás. Visto los reclamos de vecinos para mejorar la seguridad vial, específicamente en zonas de establecimientos educativos, y considerando que zonas cercanas a establecimientos educativos no cuentan con reductores de velocidad, que en dicha zona la concurrencia de peatones y niños en bicicleta es mucho mayor que en otras partes de la ciudad, que los vehículos tales como automóviles y motocicletas no respetan las velocidades permitidas, excediéndose y generando potenciales riesgos, que el tránsito es uno de los problemas más grandes en nuestra ciudad, por lo que hay que hacer mayor hincapié para generar seguridad en materia vial. ¿Qué otras zonas de la ciudad cuentan con reductores de velocidad, como por ejemplo lomos de burro? ¿Qué aún con la seguridad que brindan los inspectores de tránsito a la hora de ingreso y egreso de quienes concurren a los establecimientos, no alcanza para cubrir toda la franja horaria? ¿Qué responsabilidad del municipio velar por la seguridad vial de la población? Por todo ello, como concejal titular del Bloque Socialista del Frente Progresista Cívico y Social, Marcos Tomás, eleva a consideración el siguiente proyecto de minuta de comunicación. Artículo primero. Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda proceda a la instalación de reductores de velocidad en las cuadras linderas a los establecimientos educativos y coloque su adecuada señalización. Y segundo, de forma. Consejal Tomás. Bueno, este es un proyecto de comunicación donde le solicito al Departamento Ejecutivo que coloque Lomas de Burra, como todas las conocemos, en la zona donde se encuentran los centros educativos. Bueno, el reclamo de los padres, de muchos vecinos de Totoras que me hicieron llegar y seguramente a cada uno de ustedes le hicieron llegar también este tipo de reclamos. Sabemos que los inspectores van a la hora de la salida de los chicos de la escuela, pero que a veces, como dicen en el proyecto, hay una franja horaria donde algún chico o profesores que entran salen de las escuelas y, bueno, los autos pasan a grande velocidad y, bueno, es para evitar obviamente algún tipo de accidente. Bien. Consejal Giles. Bien. Apoyo el proyecto. En el 2015, con nuestro bloque, pedimos tal cual este proyecto de pedir que se pongan reductores de velocidad en cercanía de todos los lugares educativos. Creo que sería importantísimo. Y lo que tiene que, con respecto a los inspectores, los inspectores van en los horarios que están, salen los chicos de la escuela, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Tenemos escuelas que están de noche. Tenemos haciendo la primaria para adultos en la 243. Tenemos haciendo el EMPA, terminando el secundario, un montón de gente en la 242. Y tenemos también magisterio, que es muchísima la gente que se mueve en la escuela de comercio. Así que creo que sería importantísimo poder colocarlo a estos reductores. ¿Por qué? Porque no pueden estar los inspectores permanentemente en su lugar. Entonces, la única forma de frenarlo es con un obstáculo de esta manera. Así que ojalá se tome carta en el asunto y se le dé la prioridad a este tema de la luma de burro. Creo que no sé por qué, pero creo que esto es importantísimo de que se lleve adelante. Bien. Consejal Ronchi. Bueno, apoyo al proyecto, me parece muy interesante. Como decía Juan, se pidió en el 2015 y también desde el Consejo se volvió a pedir en el 2016 este tema de los lomos de burro y el tema de la señalización justamente en las escuelas, de la reducción de velocidad. Creo que es algo que se viene pidiendo siempre y es justamente por la seguridad de los maestros, de los papás y de los chicos. Es algo que no se puede hacer a un lado. Me parece que es algo que tiene que ser ya, no es algo que se tiene que pedir. Es algo que tiene que ser ya para prevenir un accidente. Es más, cuando estuvimos la visita de la escuela especial, lo volvieron a pedir por el tema de la velocidad y dijeron que si no estuviera el reductor que tienen, no sé qué pasaría. Bien. Yo lo que quiero decirle a la gente para que se entienda, desde el 2015 se viene trabajando distinto bloque en este proyecto. El que tiene que hacer el lomo de burro es el departamento ejecutivo. Yo creo que tenemos que modificar esto y hacerlo responsable al departamento ejecutivo cuando pedimos un lomo de burro si tenemos un accidente. Porque hemos solicitado lomo de burro en muchísimas partes de la ciudad. Evidentemente no hay una decisión política de hacerlo. Entonces empecemos a comprometer al departamento ejecutivo que se haga responsable si ya ocurrió un accidente. Porque un lomo de burro será odioso, pero evidentemente es lo único que da resultado. Porque el semáforo hasta no lo respetan. Entonces digo, estamos hablando de una erogación muy chica y que nos puede, como decía la consejal Ronchi, salvar una vida. Bueno, consejal Grima, amplio la palabra. Sí, hay que aclarar que los inspectores no alcanzan para todos los colegios. Así que hay colegios como había quedado el Jardincito y la escuela especial que no había inspectores. El tema del reductor de velocidad dentro del pueblo no necesita autorización ni de vialidad nacional ni de vialidad provincial. No tiene costo. Ustedes pasan por cualquier caso donde hay un colegio en cualquier ciudad y están los reductores de velocidad. Así es. Esta es la mejor solución que podemos tener. Es fácil y yo creo que el intendente tomará carta en el asunto. Y si dice que no, me gustaría saber cuál es el motivo. Porque a veces hay una explicación superadora a lo que uno pide. Bueno, pero queremos saber cuál es el motivo que todavía no están colocados los reductores de velocidad. Javier, se viene pidiendo de 2015. Por eso. No habiendo respuesta. Porque no hay respuesta para esto. ¿Qué puede decir? ¿Qué es oneroso que un gasto, me parece que es un lomo de burro? Bueno, no tengo el costo, pero es muy ínfimo. Y más cuando está la vida humana. Pero por favor, no tiene precio. Solución se ve a otra solución, no hay. No. Porque no hubo respuesta. Evidentemente. Bueno, concejal, le pongo a votación el proyecto. Unanimidad. Un proyecto ahora a continuación de minuta de comunicación de concejal titular del bloque socialista del Frente Progresista Cívico y Social, Marcos Tomás. Visto las cámaras de seguridad instaladas en la zona urbana de nuestra ciudad y la falta de un centro de monitoreo. Y considerando que nuestra ciudad hoy en día cuenta con aproximadamente 30 cámaras instaladas en diferentes puntos claves. Que dichas cámaras, al no contar con un centro de monitoreo, no son aprovechadas al 100%. Que aprovechando al máximo su potencial y siendo controladas de manera continua, van a servir para la prevención y persecución de delitos. Que este consejo considera conveniente que estas cámaras sean controladas de manera permanente y haciendo hincapié en el horario nocturno. Que es una responsabilidad del municipio velar por la seguridad de sus vecinos. Por todo ello, como concejal titular del bloque socialista del Frente Progresista Cívico y Social, Marcos Tomás, eleva a consideración el siguiente proyecto de minuta de comunicación. Artículo primero. Solicita hacia el Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda ponga en funcionamiento un centro de monitoreo y realice el control de imágenes en el horario de 22 a 6 horas. Artículo segundo de forma. Bien, concejal Tomás. Bueno, la cantidad de proyectos que se han presentado en los distintos bloques por parte de este consejo, fueron muchísimos. No hay respuesta no solamente a este consejo, sino a los ciudadanos de Totoras que, como dice en el considerando, es responsabilidad del municipio velar por la seguridad de los habitantes. Otro pedido más, ¿qué hacemos para que el municipio de una vez por todas ponga en funcionamiento el centro de monitoreo? Lo decía anteriormente los demás compañeros, que no hace falta ninguna autorización, por lo tanto no estuvieron mintiendo, no solamente a nosotros, sino a todos los ciudadanos de Totoras. Así que insisto, que se vuelva, perdón, que se ponga en funcionamiento este centro de monitoreo que es tan necesario, no solamente para prevenir delitos, sino también esclarecer y también controlar lo que tiene que ver con el tránsito. Así que, bueno, esperemos respuestas rápidas. Bien, concejal Giles. Bien. Nosotros en la conversación que tuvimos con el tema del 9-11 en la sede de gobierno el viernes pasado, la verdad que nos vinimos de allá, si se quiere, contentos en el sentido que lo podemos llevar adelante. Así que, como lo hablamos en ese momento, los concejales que tuvimos presentes con el señor Carreras, es importantísimo de que tengamos en Totora el monitoreo. Él mismo nos decía que en las ciudades donde está colocado el 9-11, el monitoreo de forma local ayuda y muchísimo, porque, ¿qué pasa? El 9-11 acude la gente cuando tiene algún inconveniente. Nosotros podríamos tener la ventaja, con todas las cámaras que tenemos, de tener la sala de monitoreo, llamar directamente a la persona que está monitoreando, llamar directamente al 9-11. Entonces, eso es buenísimo para poder prevenir. Así que, como lo hablamos en ese momento, los concejales que tuvimos presentes, dijimos en ese momento, Marco, de armar un proyecto de ordenanza. Así que, creo que todos los que tuvimos en la reunión estuvimos de acuerdo. Creo que va a ser la forma. Así que, lo vamos a tratar de armar la ordenanza para que tengamos el monitoreo en Totora. Bien. Conseja Ronchi. Como dijo Juan, cuando fuimos a la sede de gobierno a hablar con el director del 9-11, con Carreras, nos explicó el tema del monitoreo local, cómo se hace. Ellos solamente tienen una persona con celular, que es la que se comunica con ellos y con el centro de emergencia o con el 9-11. Cuando ven algo, nos explicó lo que se evalúa, lo que se monitorea, es el espacio público y no se sigue a una persona. Y cuando vinieron a entregar el dinero desde el Ministerio de Seguridad, nos dijeron que las localidades que tienen monitoreo, firman un convenio de confidencialidad, la persona que está encargada del monitoreo con la municipalidad. Es la única persona que está capacitada a tener un teléfono celular para comunicarse con el encargado. O sea que es la única persona que tendría acceso a sacar una foto por el tema de la confidencialidad y la única responsable es si se divulga alguna imagen. Nos explicó eso en cuanto al tema de seguridad y privacidad. Así que creo que eso está más que claro. Es algo que hasta ellos nos pueden explicar y, como dijeron, están al servicio para que veamos cómo se maneja todo. Bueno, la verdad que a mí me pone muy contento que pensemos 6 concejales de distintos colores políticos. Nosotros habíamos presentado un proyecto hace poco tiempo con Javier de realizar una prueba piloto de 22 a 5 de la mañana, que fue aprobado por todo este cuerpo. Y ahora Marcos también presenta un proyecto. Esto quiere decir que no es fácil conseguir una legislatura que 6 concejales de distintos colores políticos estemos de acuerdo desde hace mucho tiempo en esto, en el centro de monitoreo. Porque además de prevención, tener cubiertos los ingresos y egresos a la ciudad. Hoy tenemos que decir felizmente que la policía de nuestra ciudad está trabajando mucho y bien, que no tenemos grandes hechos. Pero yo siempre pongo como ejemplo la localidad de Salto Grande. de copiemos la localidad de Salto Grande, que con un par de cámaras e hicieron algún cerramiento, algún ingreso a la localidad, tiene prácticamente cero delito. Hoy porque tenemos la suerte de tener buenos jefes en la comisaría, el personal está trabajando, tenemos 3 móviles a full. Entonces, gracias a Dios, Totoras, no tenemos ningún inconveniente. Ahora, cuando lo tengamos, se tendrá que hacer cargo el que se tiene que hacer cargo, porque esto lo venimos diciendo, las sesiones de consejo están televisadas, quedaron registradas, lo que pensamos los concejales de la ciudad. Cuando en su momento nosotros no queríamos la reglamentación con el concejal Giles, los demás concejales pedían la reglamentación, hoy felizmente cambiaron de idea y decís, se tiene que hacer, y el viernes pasado nos enteramos que no se necesita autorización. Entonces, digo, me parece que acá ha habido un error muy grueso del intendente, que yo, obviamente, le voy a pedir explicación por qué nos dijo eso. O nos está mintiendo el funcionario, adelante el senador de gobierno, o nos ha mentido el intendente, señores. Esta es la realidad. Consejal Griba. Sí, yo digo que más allá de la ideología política de cada uno de nosotros, nadie puede estar en desacuerdo en el monitoreo en una ciudad, ¿no? También digo que este tema de la inseguridad, como dijo el otro día el gobernador de la provincia, va acompañado de un trabajo social. O sea, mayor inseguridad se debe a mayor desigualdad. Y esto viene a cuento de que hoy vimos como una familia que no tiene agua todavía hoy en un barrio, gente que no tiene trabajo. Ayer nos hemos enterado que hay gente que va a comer al basural, a buscar comida al basural. Bueno, a ver, esto no se soluciona con monitoreo y con más policía y con más gendarme. Se soluciona con generando fuente de trabajo, una mejor salud pública, mejor trabajo social. Desde que yo era candidato que pedía que la gente de acción social recorra el pueblo, que recorra la ciudad, que recorra los barrios. No puede ser que la gente venga al consejo a decirnos que no tiene agua, que no tiene para comer. Ese trabajo tiene que hacerlo el desarrollo social, la acción social. Esto genera... Cuando no hay posibilidad de trabajo, de salir de ese pozo que se encuentran, genera delincuente, porque es el único elemento o herramienta que ellos tienen para salir de su problema. Así que yo estoy de acuerdo con el monitoreo, pero quiero que esto vaya acompañado con un trabajo social más profundo en Totoras, que hace años que no se realiza. Sobre todo, no hay generación de trabajo. La salud pública tambalea, porque ustedes saben que tambalea, porque se va a ver desbordado el hospital si seguimos así. Entonces yo creo que no solamente pasa por esto, pasa también por un trabajo social que tiene que ser muy profundo en la municipalidad. Estos son manejos, mejor dicho, políticas del gobierno nacional de Macri, que realmente no le interesa a la gente. Porque cuando estamos hablando de Totoras, una ciudad del sur de Santa Fe, de que va gente al basural porque hay una empresa que tira los pollos, que la gente no come, y esto de verdad lo hemos comprobado con el concejal Griba. Muchachos, no estamos mintiendo. Y no porque vienen las elecciones, porque no tienen nada que ver. Digo, estos son productos de estas políticas nacionales que cada vez queda más gente excluida. Y hay que hacer ese cargo. Yo por ahí escucho, digo, lo escucho al presidente Macri, realmente me da vergüenza. Porque se cree que somos todos tontos, somos todos idiotas. La gente queda... A ver, cada vez tenemos más pobres. Hay gente que no come, come una vez al día, muchachos. Esta es la realidad. Digamos, que no tiene nada que ver con las cámaras. Pero como dice Javier, esto es producto de una política social, fundamentalmente es la Nación, que es el presidente que tiene que bajar la línea política. Que evidentemente no la baja y que yo creo que no le interesa a la gente. Y está demostrado, ¿no? Señores, ¿algún comentario? ¿Votamos el proyecto? Unanimidad. Continuamos con un proyecto de resolución. A ver, no, minuta de comunicación. De concejales titulares del bloque del Partido Frente Justicialista para la Victoria, Totoras para Todos, Javier Griba y Santa Fecino, 100% Walter Rubén Raiteri. Visto la preocupación de docentes y alumnos que concurren a centros educativos en horario nocturno y considerando que en nuestra ciudad más de 200 jóvenes van al colegio de noche. Que en esta época del año el tránsito disminuye en forma considerable. Que las bajas temperaturas hacen que la gente no transite tanto en horas de la noche y las calles estén desoladas. Que muchos estudiantes y profesores no son de nuestra localidad y deben caminar desde y hasta la estación terminal de ómnibus. Que fueron sustraídas bicicletas de personas que concurren a clases en los horarios nocturnos. Por todo ello, como concejales titulares, elevan a consideración el siguiente proyecto de minuta de comunicación. Artículo primero. Solicita hacia el Departamento Ejecutivo Municipal que gestione ante las autoridades de la comisaría local la realización de patrullaje en las cercanías de los establecimientos educativos que se encuentran abiertos en horario nocturno. Y segundo, de forma. Bien. Consejera Griba. Sí, bueno, esto es un poco un pedido que nos han hecho y creo que a todos los concejales, los padres y los profesores de escuelas nocturnas, ¿no? Los días de semana a la noche en Totora, la verdad que se ve poco movimiento, poca circulación. Y bueno, hay muchos chicos que tienen que tomar el colectivo en la terminal, tienen que volver a su casa y se encuentran un poco con miedo. Más que hubo robo de bicicleta. Así que lo único que se le pide al Ejecutivo que gestione entre la comisaría local que el patrullaje sobre esa zona sea más reiterado, nada más que eso. Bien. ¿Ningún comentario, consejero Giles? Bien. Si bien apoyo al proyecto diciendo algunas cositas, nosotros también somos autoridades, Javier. Nosotros también podemos llegarnos a la comisaría y pido para que todos los concejales mañana, si podemos, ya llegarnos a la comisaría a pedirle esto. Porque nosotros también somos autoridades de la ciudad. Creo que esto acá lo podemos pedir para que en Totora siga habiendo patrullaje, que se sigan haciendo. Si bien lo vemos, creo que sería importantísimo que por ahí reforzar, reforzar con más móviles, ya que los tenemos los móviles. Así que creo yo que sería importantísimo si se puede que mañana podamos llegar nosotros mismos a la comisaría y tramitarlo nosotros directamente, de que se refuerce el tema patrullaje. Creo que si está de acuerdo, presidente, de armar una reunión para mañana mismo. ¿Concejales están de acuerdo? Sí, me parece bárbaro. Yo siempre, a ver, mientras uno pueda conseguir las soluciones, cuál es el medio, no importa. Si tenemos que ir nosotros, vamos nosotros, me parece bárbaro. Nosotros la realidad que habíamos hablado, pero lo quisimos reflejar en un proyecto para que quede, porque si no, por ahí no queda registrado desde el consejo. Pero me parece muy bien que los seis concejales, o los que podamos estar mañana, charlemos con el jefe de comisaría, que me parece bárbaro. Además, siempre es bueno... Sí, aparte no, lo podemos convocar al consejo, me parece. Sí, por supuesto. Consejal Marietti. Sí, me inclino por esa, como dijo Javier, llamarlo al consejo que se acerque. Y yo me acuerdo que al anterior comisario le habíamos pedido, en una de las reuniones que habíamos tenido acá, que patrullaran en la parte de la escuela donde se da enseñanza nocturna. Así que no tengo problema o ir a la comisaría a los seis, o que venga, no tengo problema. Por eso volvemos a lo anterior, ¿no? Qué bueno tener el monitoreo, porque desde este consejo también habíamos pedido monitorear todas las escuelas y los centros asistenciales. La terminal. Y la terminal. Bueno. Sí, disculpe, pero sigo sosteniendo que estamos a cuatro cuadras, podemos nosotros ir a la comisaría. No, no, pero... Para no armar una reunión, esperar hasta la otra semana para organizar una reunión. Si están de acuerdo, vamos mañana mismo y lo conversamos directamente con el jefe de comisaría. Inclusive, señor presidente, sería buenísimo de que, luego de hablar con la policía, porque él mismo, el comisario, nos pidió, Matías nos pidió de que tengamos el diálogo directamente con él, pero bueno, después de tener la conversación con él, y si vemos que no hay respuesta, bueno, hablar a otras autoridades. Pero lleguémonos mañana mismo a hablar con el comisario. Bien, terminada la sesión, vemos que si lo citamos acá mañana o vamos para allá. ¿Les parece bien? Bien. Bien. Unanimiento a ese proyecto. Bien. Seguimos con otro proyecto de minuta de comunicación de concejales titulares de los bloques del Partido Frente Justicialista para la Victoria, Totoras para Todos, Javier Griba y Santa Fecino 100% Walter Rubén Raiteri. Visto la cantidad de ciudadanos que circulan por la ciudad de Totoras en bicicleta y considerando que en los accidentes de tránsito más graves o fatales que se produjeron dentro del radio urbano, se vieron involucrados ciclomotores y bicicletas. Que la bicicleta es un medio de transporte que no cuenta con luz. Que en muchos lugares de la ciudad la iluminación es escasa, ya que las luminarias se encuentran tapadas por la frondosidad del arbolado público. Que en algunas zonas del municipio las luces de sodio no producen suficiente claridad para que los conductores de automóviles, camiones, etcétera, visualicen a las bicicletas. Que en época invernal hay más horas de oscuridad. Que hay una ley nacional de tránsito que exige el uso de chalecos reflectantes para ser más visible al ciclista, pero su cumplimiento es nulo o de muy difícil aplicación. Por todo ello, como concejales titulares, elevan a consideración el siguiente proyecto de minuta de comunicación. Artículo primero. Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal que se lleve a cabo en la ciudad de Totoras una campaña gratuita de colocación de cintas reflectivas en todas las bicicletas que circulan por las calles. Artículo segundo de forma. Bien, consejera Griba. Sí, bueno, lo que apunta a este proyecto es a brindar mayor seguridad a los ciclistas, ¿no? Como dice el proyecto, la luz en Totoras, en las calles donde hay muchas plantas, la verdad que es muy poco, se visualiza menos todavía, y creo que la cinta reflectiva sería una solución. Digo una campaña en forma gratuita porque si uno espera que los chicos vayan y coloquen una cinta, no la van a hacer jamás. Que usen chaleco menos, y como esto tiene un costo muy bajo, creo que la municipalidad yendo a los colegios o a los centros deportivos podría darle una solución. Porque es muy importante, si ustedes miran cuando los empleados de las empresas que están en la ruta usan esos chalecos, cintas reflectivas, se ve de lejos. Si no, es un peligro. Y más cuando vemos que los accidentes fatales o más graves siempre han sido, han estado involucradas las bicicletas y la moto. Así que creo que si el Intendente toma cartas en el asunto, le podemos dar una linda solución a este tema, ¿no? Bien. ¿Un comentario, consejales? Consejera Ronchi. Me parece muy interesante el proyecto. Además, es una cuestión de seguridad porque hay mucha gente que circula por las rutas a la noche porque vuelve de sus trabajos, porque tienen que ir a sus hogares y me parece muy interesante porque la verdad es que las bicicletas en la ruta de noche no se ven. Y es un peligro, tanto para el conductor como para el conductor de bici como para el conductor de otro móvil más grande. Me parece muy interesante. Y me parece también interesante reflotar el tema que se había hecho el pedido el año pasado, el tema de las bicis en contramano. Exacto. Por el tema de seguridad de bicis y motos. Sí, justamente... El control y la multa que corresponda. Justamente te iba a plantear que es buena la tacha reflectiva porque la gran mayoría anda en contramano en bicicleta, por lo menos con eso de noche lo ves. Así que bueno, si no hay comentario, concejal, le lo pongo a votación. El proyecto, unanimidad. Ahora sí, tenemos despachos de la comisión. En el primer lugar, el despacho de la comisión de gobierno favorable en general y en particular sobre el proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal incorporando un artículo a la ordenanza 1221 del 2016 mediante la cual se aprueba el plano de mensura para adquisición de dominio realizado sobre el lote de terreno ubicado en la Villa Deportiva del Club Atlético Totora Juniors con el objeto de dar cumplimiento a la ordenanza 1170 del 2015. Bien, tiene firma de los 6. ¿Votamos, concejales? Afirmativo. Después otro despacho de la comisión de gobierno sobre un proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal incorporando un artículo a la ordenanza 1232 mediante la cual se dispone la afectación al dominio privado de esta municipalidad de un lote de terreno situado en zona urbana que surgiera como sobrante de calle Pública Belgrano. Bien, tiene firma de los 6. ¿Votamos, concejales? Afirmativo. En tercer lugar, tenemos un despacho sobre un proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal aceptando donación efectuada por Héctor Emilio Gambini y Olga María Gambini a la Municipalidad de Totoras de una fracción de terreno para conformar el ancho reglamentario del Camino Público 47. Bien, tiene firma de los 6. ¿Votamos, concejales? Afirmativo. A continuación, un despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre una nota remitida por alumnos de sexto grado de la Escuela 243 Juan Bautista Alberdi solicitando ayuda económica para la realización del té bingo con el objeto de recaudar fondos para el viaje de estudio de séptimo grado. Se dispone la compra de mercadería y elementos necesarios para la realización del té bingo organizado por alumnos de sexto grado a realizarse el 29 de julio por el total de 500 pesos. Bien, ¿votamos? Positivo. Otro despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda favorable en general y en particular sobre nota remitida por integrantes del grupo de padres todos por ellos solicitando la exención en el pago de impuestos para realizar los bailables en el albergue municipal. Se los exime a la Comisión de Padres Todos por Ellos del pago del derecho de acceso a diversiones y espectáculos públicos establecido en el artículo 43 de la ordenanza 1267 tributaria en vigencia con motivo de la realización de los bailes en las instalaciones del albergue municipal durante el año 2017. Bien, ponemos a votación. Unanimidad. Y el último despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda favorable también en general y en particular sobre la nota remitida por la Presidente de la Agrupación de Jubilados y Pensionados de Totoras, señora Marta Serra, solicitando contribución económica para cubrir gastos que demanda la construcción de baños para discapacitados, damas y caballeros. Se dispone la entrega de un aporte de mil pesos a la Presidente de la Agrupación para los gastos ya nombrados. Bien, ponemos a votación unanimidad. ¿Hay material fuera del orden del día? No, sí. Bueno, yo quería comentarles que tenemos la ordenanza de la creación de la Secretaría de la Protectora de Animales, así que no se retiren que por Secretaría vamos a firmar el proyecto. Hubo un pequeño problemita, así lo definimos. ¿Les parece bien? Sí, sí. Bien. Bien. Bajamos la bandera. ¡Gracias!